En lo que va del 2012 al 2016, 672 servidores públicos han participado en las capacitaciones, talleres y cursos de diversos temas en el Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales y Oficialidad Mayor de Gobierno, como lo explicó Juanita Ortega Salado, encargada de Educación. Pues nosotros llevamos un proceso que primero sacamos una convocatoria, la mandamos a todas las dependencias con cada uno de los enlaces que nosotros tenemos, pidiendo y reforzando con una llamada para que ellos lo difundan entre sus compañeros. Y obviamente, bueno, ya ellos tendrían que venir hasta aquí a la oficina para poder tomar un espacio en el curso que se vaya a dar y traen sus requisitos que nosotros pedimos, que puede ser acta de nacimiento y la cuota correspondiente. ¿Más o menos la cuota? Ahorita estamos manejando una cuota de 150 pesos por curso, obviamente por persona. Los cursos pueden ser de inglés, inglés básico, computación, Excel básico, Word, asistencia ejecutiva, motivacionales, entre otros. La duración depende del tipo de la actividad. Si ellos nos dicen, por ejemplo, nosotros necesitamos un curso de inglés, ¿no? Por ejemplo, nosotros buscamos la persona mejor capacitada para que les dé ese curso y adelante nos atrecemos a las necesidades de cada dependencia. ¿Hace unos días concluyó el de Excel? Sí, de hecho, el día viernes 9 de septiembre tuvimos la clausura de dos cursos de Excel y con un total de 42 servidores capacitados. Cabe mencionar que los compañeros que participaron en el curso de Excel están interesados en tomar la segunda parte. Por ellos mismos salió la iniciativa y vamos a ver, a checar eso para poder sacar la continuación de este curso de Excel que se dio. Para más información en la carretera Ocotlán-Santana, número 23 Ocotlán-Claxcala o a los teléfonos 012 46 46 261 69 y 012 46 46 272 81. Lone López, Sistema de Noticias. Lone López, Sistema de Noticias.